Si hace más de una década se preguntase a estudiantes de entre 15 y 17 años qué es lo que han estudiado acerca de la figura del empresario, responderían que su imagen es hostil, contraria a la función positiva que desempeña en el libre mercado. Si se hiciera la misma pregunta, la respuesta no la encontraríamos fácilmente en los libros de texto, porque su figura está prácticamente ausente. Ante esta situación, las propuestas son contenidos que reflejen una visión real del empresario como creador de riqueza, generando empleo y contribuyendo al crecimiento del país. Un empresario, además, comprometido con la ética y la responsabilidad social. También es necesario contar con docentes con una formación adecuada para transmitir esa realidad. Es responsabilidad de todos, de la sociedad y de las autoridades educativas, contribuir a mejorar la imagen del empresario como pieza clave para el desarrollo económico y social del país.